Acapulco, al afirmar que ya hay detenidos por fomentar los tiraderos clandestinos en la zona Diamante, la alcaldesa de Acapulco. Adela Romano Campo aseguró que en el tema de los escurrimientos de aguas negras que contaminan la bahía ya se dio un ultimátum a quienes no clausuren sus fuentes de contaminación y aseguró que se taparán los desagües con concreto. Al término de la toma de protesta de la nueva mesa directiva del Grupo ACA, la primera autoridad del municipio, refirió que su gobierno ha estado actuando ante esta problemática y recordó que, en el mes de diciembre del año pasado, funcionarios de su administración, con los del Estado y de la Federación, notificaron a los todos los que vierten sus aguas negras al mar para que clausuren sus tomas de contaminación. Clausuran cuatro tiraderos clandestinos en zona Diamante. Afirmó que Quienes no acaten esta instrucción, entonces harán un nuevo recorrido por la franja de playa y taparán los desagües con concreto, además que aseguró que ya hay detenidos por la contaminación que se genera por los tiraderos clandestinos en la zona Diamante, anunció que el ayuntamiento se suma al esfuerzo del gobierno del Estado para contribuir en el mejoramiento de la imagen urbana del puerto de Acapulco, para dar un rostro distinto a los miles de turistas que llegaran para tomar parte en el Abierto Mexicano de Tenis, al Tianguis Turístico y a la Convención Bancaria. Gracias por ver el video.